Yo también sé jugar Para que voy a negarlo Pero fue lo mejor Viví un infierno a tu lado Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé Yo hoy te pido disculpas y un día dije que jamás Podría olvidarte que siempre te iba a amar Te olvidé y me bastaron los tragos de tequila Alcanderos, jamás veí ni una de tus mentiras Te olvidé y la verdad más fácil de lo que esperaba Me dolió, pero no me morí como pensabas Sacaste el correjo y soltí tu cuerpo Yo de ti me enamoraba Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé Yo hoy te pido disculpas y un día dije que jamás Podría olvidarte que siempre te iba a amar Te olvidé y me bastaron los tragos de tequila Acá entre nos jamás veí ni una de tus mentiras Te olvidé y la verdad más fácil de lo que esperaba Me dolió, me dolió, pero no me morí como pensabas Sacaste el correjo y soltí tu cuerpo Yo de ti, yo de ti me enamoraba Te olvidé y hola